Hoy yo te extraño y cada día que veo pasar un acuerdo de ti, de ti Si me ves por dentro, como estoy sufriendo solo y sin ti, sin ti Si estoy solo y triste, me da miedo saber que nunca volverás a mí, te queda nomás No me dejes llorar No me dejes llorar Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana de ti Cada momento fue tan especial, si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia, tan frágil fui con tu amor Sin ti la vida no tiene sentido, te queda mi amor No me dejes llorar 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 Hoy yo te extraño Y cada día que veo pasar un acuerdo de ti, de ti Si me ves por dentro, como estoy sufriendo solo y sin ti, sin ti Si estoy solo y triste, me da miedo saber que nunca volverás a mí, te queda nomás No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana de mí Cada momento fue tan especial si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia, tan frágil fui con tu amor Sentí la vida, no tiene sentido, te quiero mi amor No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no Oh no Oh no No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Hoy yo te extraño y cada día que veo pasar me acuerdo de ti, de ti Si me ves por dentro, como estoy sufriendo solo y sin ti, sin ti Si estoy sordo y triste, me da miedo saber, que nunca volverás a mi, te queda mi amor No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana de ti Creí cada momento, fue tan especial, si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia, tan frágil fui con tu amor Sentí la vida, no tiene sentido, te quiera mi amor No me dejes llorar 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 Hoy yo te extraño y cada día que veo pasar me acuerdo de ti, de ti Si me ves por dentro, como estoy sufriendo solo y sin ti, sin ti Si estoy solo y triste, me da miedo saber que nunca volverás a mí, te queda en amor No me dejes llorar No me dejes llorar Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana de ti Creí, cada momento fue tan especial si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia, tan frágil fui con tu amor Sentí la vida, no tiene sentido, te queda mi amor No me dejes llorar No me dejes llorar No me dejes llorar No me dejes llorar ¡No, no, no, no! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, la, la! ¡Nомерé de Astora! ¡Gracias! 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 Y cada día que veo pasar me acuerdo de ti, de ti Si me ves por dentro, como estoy sufriendo solo y sin ti, sin ti Si esto es todo y triste, me da miedo saber, que nunca volverás a mí, te quiero mi amor No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana al verte y cada momento Fue tan especial, si supieras lo que sentí Me hizo daño tu ausencia, tan frágil fui con tu amor Sin ti la vida no tiene sentido, te quiero mi amor No me dejes llorar No me dejes llorar No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no La ira la la ira La ira la la ira No me dejes llorar No me dejes llorar Oh no ¡Oh, oh! Hoy yo te extraño Y cada día que veo pasar me acuerdo de ti De ti Si me ves por dentro Como estoy sufriendo solo y sin ti Sin ti Si esto es todo y triste ¡Oh, oh! Me da miedo saber ¡Oh, oh! Que nunca volverás a mí Te quiero, mi amor No me dejes llorar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No me dejes llorar ¡Oh, oh! Parte de mi alma Se fue contigo aquella mañana Vete ir Vete ir Cada momento Fue tan especial Si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia Tan frágil Tan frágil fui con tu amor ¡Oh, oh! Tan frágil fui con tu amor Sin ti la vida no tiene sentido Te quiero, mi amor ¡Oh, oh! No me dejes llorar 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 Si me ves por dentro Como estoy sufriendo solo y sin ti Si esto es todo y triste Me da miedo saber Que nunca volverás a mí Te queda mi amor La ira la la ira, la ira la ira la ira, no me dejes llorar Oh no La ira la la ira, la ira la la ira, no me dejes llorar Oh no Parte de mi alma se fue contigo aquella mañana al verte y cada momento fue tan especial si supieras lo que sentí Me hizo daño tu esencia, tan frágil fui con tu amor, sin ti la vida no tiene sentido, te quiero mi amor La ira la la ira, la ira la ira la ira no me dejes llorar La ira la ira, la ira la ira no me dejes llorar La ira la la ira, la ira la ira no me dejes llorar No me dejes llorar No, no, no 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 No, 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 no Hoy yo te extraño Y cada día que veo pasar un acuerdo de ti Si me ves por dentro Como estoy sufriendo solo y sin ti Si esto es todo y triste Me da miedo saber que nunca volverás a mí No, 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 no No me dejes llorar Oh, no, 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 no momento fue tan especial, si supieras lo que sentí, me hizo daño tu ausencia, tan frágil fui con tu amor, sin ti la vida no tiene sentido, te quiero mi amor. No me dejes llorar. No me dejes llorar. Oh! Lai lara lai la. Lai lara lai la. No me dejes llorar. Oh no. Lai lara lai la. Lai lara lai la. No me dejes llorar. Oh no. ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!